¿Sabías qué? En España el desarrollismo sucedería a la etapa utárquica durante la dictadura de General Franco. La intervención del Estado se instrumentó jurídicamente mediante tres planes de desarrollo que tenían un fuerte seco industrial y económico. El periodo, que comprendió los años 60 y la mitad de los 70, se caracterizó por un fuerte incremento de Producto Interior Bruto. El modelo, muy dependiente de algunas industrias pesadas como la cirurgia y la construcción naval, se agotaría con la crisis de 1973, derivada del petróleo. Industrias como la automovilística, naviera y agricultura crecieron a la par que la renta y la calidad de vida de las clases medias se vieron favorecidas social y económicamente durante estos años, creciendo la compra de inmuebles, electrodomésticos y vehículos, entre otros objetos de uso común y cotidiano.